Sueño de pisar relojes desoyendo las voces que no quieren hablar de ti Sueño de alcanzar el día de menos tontería de la que anoche yo le di Y sentir en la lengua hablar de morir por casualidad Por decir siempre la verdad cuando miento hay despertar Despertar, hay clamor de perros en la cama Despertar, con aceite hirviendo en la almohada Despertar, cuando el sol me está dando patadas Despertar, junto a ti Sueño de trenzar balcones con hilos de colchones Contigo sin pensar en ti Sueño de bisutería en el que nadie fría A cambio de lo que perdí Y sentir en la lengua hablar de morir Por casualidad, por decir siempre la verdad Despertar, cuando miento al despertar Despertar, hay clamor de perros en la cama Despertar, con aceite hirviendo en la almohada Despertar, cuando el sol me está dando patadas Despertar, junto a ti Es besar un ronco invierno Despertar, junto a ti Ver a la luna muriendo Junto a ti Remendar la vida en las pestañas Junto a ti El silencio es una piedra alada Junto a ti Ver llorar la luz en las ventanas Junto a ti Tengo todo, no teniendo nada Junto a ti 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 Junto a ti